Bueno, estamos con la otra parte del elenco de Paranormales. ¿Estamos en la casa de la directora o maestra? Sí, directora. ¡Ay! De reiki, de yoga, de estructura de todo. No, muy completa. Y con esos anteojos me intimida, directora. Directora de esta institución. Bueno, Paola Barrientos fue la que habló, Gonzalo Suárez y una amiga de la casa divina, María Figuera, sí, porque ya... Hemos ido a la radio. Hemos ido a la radio. Japó, Argentina. Sí, sí, sí. Te queremos mucho, Japó. Bueno, así que, bueno, mañana ya estrenan. ¡Qué nervios! Mañana estrenamos. Estamos más curtidos porque ayer hicimos función, hoy vamos a estar también, entonces ya venimos calentitos. Ya llegamos como a la cancha con los músculos calientes. Sí, ahí estuve hablando con la otra parte del elenco y, bueno, me estuvieron... Contanos que ellos son unos genios. Vamos, partidos. Bueno, nosotros vamos. Ya contamos, ya saben, entonces, de qué va la obra. Con todos los chats de papis, sí, contaron que viene de una historia real, del WhatsApp, de, bueno, que es una historia para pensar, que está bueno, que tienen partes de comedia, partes para pensar, está bueno. Y yo dije que está muy bien que haya una historia de autor argentino. Me encanta. Me encanta, porque ahora viene mucha obra de afuera, que también vamos a ir a ver, porque ya por Argentina te cubre todo. Todo. Musical, texto, todo. No discrimina. No discrimina. No discrimina. Muy bien. Pero también está muy bueno esto de que se trate todo este tema del bullying y de eso no hablamos tanto. Así que me pueden contar un poco. ¿No? ¿Quién va a contar? Bueno. Que tenés una foto muy linda. Sí, mírala. Esa es la jovencita, delgadita. Es que cuando yo me miro y me veo así, en esa foto, ¿por qué no me disfruté sintiéndome linda, bella, hermosa? Pero bueno. Pero es que a todos nos pasa. Yo también cuando era más chico me sentía feo en ese momento. Y ahora me veo lindo. Es que ahora soy doblemente feo, entonces. Es como raro todo. Claro, la foto de dos años atrás. Pero puta loco, estaba re bien. Estaba re bien antes. Yo me sentía mal. Yo me sentía mal. Bueno, vamos a lo que nos compete. A ver. Te voy a poner orden acá. Sí, digamos, esta comedia es una comedia incómoda. Porque tenemos un tema entre manos que es complejo y que tiene que ver con las dificultades humanas de ponernos de acuerdo, de poder ponernos en el lugar del otro, de empatizar con las necesidades del otro, con los prejuicios propios y los prejuicios ajenos. Y todo eso está volcado de un modo bastante brutal, bestial y sin disimulos, digamos. Y me parece que en ese sentido nosotros intentamos poner en juego nuestras propias contradicciones y tensiones y dificultades para que los que los están viendo también puedan poner en juego más allá de que señala claramente la brutalidad de estos padres que deciden, que toman esta decisión bestial de echar a un compañerito de sus hijos y de festejarlo con muchos emoticones y sonrisas. Pero al mismo tiempo me parece, digo, ese es como el lugar top del lugar donde llevamos la comedia. Pero lo que intentamos también es que eso quedó como excusa para poder hablar de estas dificultades reales de todos. De eso, de empatizar y de ponernos en el lugar de la necesidad del otro y que el otro se ponga en el lugar de la necesidad de uno. Por eso también hay un juego de conflictos que va cambiando de protagonistas en la obra. Y para todos los que somos padres, qué doloroso, ¿no? Para la madre, para el chico, no sé, no la vi, la obra había una pasada nada más, pero siento que debe ser, debe poner incómodo al espectador porque debe ser realmente doloroso, ¿no, María? Sí, la obra habla del dolor, de la falta de empatía, pero está tamizado desde un lugar de la comedia que hace que todo se viva y se reflexione de otra manera. Yo creo que el humor lo inventamos para sobrevivir, básicamente, cuando te hacían bullying uno empezaba a reírse de uno y decía yo soy esto, yo soy la... Y entonces como uno lo inventó para sobrevivir, todos los que estamos acá, tanto nosotros que somos actores, los actores que también somos actores para sobrevivir al mundo, como el público, todos nos vamos a sentir identificados porque es la única manera, no hay otra de pasar por el dolor, el dolor tiene que ver también con la comedia. Claro. Y que están emparentados. Que temas que son difíciles, cuanto más extremados están, me parece que son más posibles de hablarlos, de exponerlos, de reflexionarlos y me parece que el humor es como el camino o el lenguaje perfecto para poder ponerlos sobre la mesa, en este caso sobre el escenario. Ya decía Chaplin, viste la frase famosa que decía, tenés que pasarla mal para que el otro se ríe y la pase bien. Una frase muy emblemática de Chaplin también es... ¿Viste? Me pareció... Esa es buenísima, esa es buenísima. María ya tiene mucha experiencia, pero ustedes, ¿cómo fue la elección de Veronese? Sí. Yo, bueno, también lo conozco, tengo otra experiencia que María, pero también la conozco. Sí, en dos obras con el antes. La tercera. No, bien, hay algo de un manejo del espacio, una capacidad de coreografiar y de generar tensiones que me parece que van con mi modo de ver el teatro y de circular por la escena. Yo estoy debutando con Daniel en este momento y, bueno, fue lindo, la pasamos bien. ¿Fue mi voz o fue cálido? Me dijo te quiero. Me llamó el lunes. ¿Al otro día te llamó? Me llamó, me llamó, es verdad. No, pero la verdad que es un director que admiro mucho, que fue una cosa linda que me suceda con este elenco también y semejante comedia y también, como decíamos, de un autor que la escribió él con Matías de Federico, que la verdad que la obra está buenísima, que si había algo que no le servía lo cambiaban y al toque te daban otra frase para decir que estaba mucho mejor y que iba ahí y no tenía que estar lidiando una obra que viene de afuera, que también están buenas. Y además estuvo buenísimo y hay que rescatarlo también del trabajo, coincido con que aplaudo que se pongan en cartel obras de autores argentinos. Sí, eso lo habíamos rescatado divino. Sí, y en este caso, si bien nos llegó el libro escrito con final, a partir de la lectura se reescribió y a partir de empezar a ensayar se iba reescribiendo y que el autor esté presente en todos los ensayos, tomando lo que nosotros o cuestionábamos o tirábamos. Digo, es un trabajo que no se da habitualmente y Matías, el autor estuvo presente del principio al final. Nosotros pensábamos que era para que no le cambiemos ni una coma y no, era el contrario. O decía, esto que dijiste antes estuvo bueno. Si uno que dices el consejo te olvidabas que lo habías dicho y él te lo rescataba. Matías terminó cagando texto en realidad. Sí, me fue sacando texto todo. Y se nota mucho la empatía de los seis. O sea, es que cuando vi el pedacito se veía que hay como una muy buena química entre Hay código, sí, sí. Sí, está muy bueno. Es un juego escénico. Entonces invitamos a la gente a que venga al multiteatro de miércoles, no me equivoco, a domingos. Sábado doble función. Sí. Así que bueno, chicos. 20, 30 horas. Tac, tac, tac. Yo quiero agarrar esto. Ahí se lo podemos hacer. Es una joyita. Es una joyita. Es algo muy lindo. Te felicito que nunca tuve oportunidad por Tarascones, que es una genialidad. Esto me quedó del pasado, pero bueno, nada. Esto te lo tenía que decir en algún momento. Creíamos que va a haber un personaje para mí también. Sí, porque a mis socios y a mí nos habían encantado y por la película, que está en Chapó también, porque nosotros hacemos cines. Así que bueno, esto al margen y bueno, vengan a verlos porque la verdad que yo creo que va a ser espectacular. Vamos a ser ronchan el verano. Vamos a ser ronchan el verano. Gracias, chicos, por la nota. Muchas gracias.